Para que enamorarse, esas cosas de ayer Tú me lo enseñaste, y hoy te toca perder No me sobran horas para darte Ni tengo razones pa' esperarte No me hables amor, ya no tengo ganas Besos de ficción, hoy no valen nada Estoy mejor sola, ay, nadie me controla Ay, me va mejor sola, ay, sola con mi sombra Sola, 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 prefiero estar sola Sola, sola, prefiero estar sola Sola, sin prisa, me fui pa' la calle sin rendirle cuentas a nadie Trago en la mano, con son traco urbano y todos mirándome y bailen Pero aunque quieran y aunque me busquen a yo ya no estoy pa' romance, no Porque pa' qué complicarse No me hables amor, ya no tengo ganas Besos de ficción, hoy no valen nada Estoy mejor sola, ay, nadie me controla, ay, nadie me controla, ay, sola, 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 prefiero estar sola Sola, 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 prefiero estar sola Fueron tus labios mi vicio, Regina es mi paraíso Y aunque siento que me muero no vuelvas hasta directo al precipicio Porque eso era inevitable, rosas y fuego que arden Baby, I'm sorry, I'm breaking your heart while you kill me inside No me hables amor, ya no tengo ganas Besos de ficción, ay, nadie me controla, ay, nadie me controla, ay, nadie me controla, ay, nadie me controla Sola... Sonia con mi HIV Que me susto No��이 sin brisa Si yo me siento Estoy mejor sola Sin promesas rotas Yeah, I have feelings, bitch